Vamos a irnos en vivo y en directo, mi querido Manuel, con el maestro Chuy, quien viene a hacernos una analogía energéticamente de Juan Rivera. Él nos va a decir, tú sabes que Juan Rivera lloró, estuvo triste, habló, se expresó, y el maestro Chuy viene aquí a decirnos qué es lo que él percibió en su energía y qué viene para Juan energéticamente en estos momentos al escuchar su voz, al ver de la forma como pidió perdón y todo lo que está pasando con Juan Rivera. El maestro Chuy nos va a hacer un análisis de su conferencia de prensa. Maestro, adelante, por favor, bienvenido. Hola, qué tal, buenas tardes a todos. Estamos aquí ya listos para comenzar. Y bueno, como bien dices, hice un análisis, una lectura del aura a nivel energético de Juan. Y los colores que se presentan en el momento en el que estoy haciendo la pregunta son colores, vamos a explicar esto, cuando en la parte de acá arriba se presentan colores rojos y amarillos, podemos dividir, digamos, el campo energético, la lectura de una persona en varias partes. La parte de abajo representa el mundo físico, la de en medio el emocional, la parte de arriba el mental, lado izquierdo es lo que viene y lado derecho lo que fue. Entonces tiene muchos colores amarillos con rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra pensando, está molesto, muy molesto, no tiene colores, digamos así, de que esté tranquilo, en paz, etcétera, ¿no? Hay mucha tensión, mucho estrés, hay una carga bastante fuerte de energía que se ve aquí a la altura de la garganta, como que hay mucho más que quiere sacar, que quiere expresar, pero como con sentimientos también de impotencia, de desilusión también, porque no encuentra dentro de ese núcleo familiar, o sea, apoyo, ¿no? No hay ese apoyo. Ahora, en la parte más abajo, tiene colores también, más carga de rojo. El rojo quiere decir actividad, quiere decir estrés. Cuando el rojo del color que tiene, sí es enojo, pero no es odio. Cuando una persona tiene ya de cuenta, por ejemplo, como un color rojo tostado, ahí sí ya son cuestiones de odio. Él no lo tiene, o sea, sí está molesto, está enojado. Está en un proceso de cambio, sí. Hay cierto color como violeta en la parte ya casi hacia abajo. Eso quiere decir el cambio, la transformación de una persona. O sea, está en vía de cambiar muchas cosas. El color que sale del lado, perdón, el que está del lado izquierdo es como un color ultravioleta. Eso indica como niveles muy fuertes de desesperación y de estrés. Pero ahora lo curioso de todo es que aunque hubo una situación de perdón y eso, quizá a lo mejor por estar en una conferencia de prensa o algo, obviamente pues los niveles de adrenalina se suman. Pero yo no veo el color rosa. O sea, el color rosa es cuando realmente se presenta con una persona entre rosa y un violeta. Y lo que está claro es que está realmente totalmente dispuesto al perdón. Quizá en este momento no. Y quizá a lo mejor porque pues estaba bajo estrés de estar en una conferencia de prensa. Eso es lo que percibe. Ah, maestro Chuy, y las lágrimas que él tuvo derramando durante esa conferencia, ¿qué vendrían siendo? ¿Dolor, resentimiento, frustración? Pues sí, frustración, porque mira, obviamente pues no existe la familia perfecta, ¿no? En todas las familias hay una historia. Pero en las etapas de los seres humanos hay algo que se llama soberbia. Y yo creo que estos muchachos se encuentran en esa etapa. La soberbia no te permite ver nada. Si una persona está actuando bien, regular, más o menos. Entonces yo creo que en ellos están en una etapa de soberbia, en una etapa en donde el dinero es más importante, no la familia. Quizá cuando lleguen a un estado de madurez un poco más, en unos años más, empiece a cambiar su manera de ver de los muchachos. Estoy refiriéndome a todo lo que se refiere a los hijos, ¿no? Ajá. Entonces hay una diferencia. Ya con los años, a medida que va pasando el tiempo, se te va bajando, podríamos decir que se te va bajando la soberbia. ¿Qué reacciones hace la soberbia? Es como, por ejemplo, yo no necesito de nadie. O sea, puedo estar solo. Me puedo hacer y deshacer lo que yo quiera con mi vida. Esas son cosas muy peculiares de la soberbia, que yo creo que es lo que se vio en el otro programa, en donde hubo un gran debate de lo que opinaban y que si dijeron o no dijeron y lo que dicen todos, pues es más que evidente que hay mucha soberbia. Entonces, tendría que pasar quizá un tiempo para que dejen de haber esas contiendas familiares. Pero como están acompañadas de dinero y acompañado a cada quien de sus propios eventos, lo dudo mucho que vaya a ser pronto eso. Juan dijo que allí se terminaba todo, maestro. Energéticamente, ¿usted cree que Juan ya se calle, que esto termine ahí? ¿O Juan va a seguir sacando más cosas? Porque más adelante nosotros estaremos hablando de un corrido que Lupillo precisamente les lanza hoy. ¿Juan se calma o Juan también va a seguir dándoles duro? Bueno, fíjate nada más tú mismo lo que estás diciendo. Qué curioso que después de que haya esta situación tan fuerte que acapara la atención en todos los medios, sale un corrido, ¿no? O sea, hay que observar todas las cosas que van sucediendo, ¿no? Podríamos a lo mejor hasta tener sorpresas de que haya una mejor relación interna y un acuerdo de, bueno, pues vamos a experimentar esto, a ver qué resultado tiene, ¿no? Es una opinión desde una perspectiva de las múltiples que hay, ¿no? ¿Qué pudiera, como dando a entender usted, que todo esto pudiera ser planeado? Sí, sí, podría ser planeado. Todo pudiera ser planeado como para crear polémica, para crear controversia, ¿no? Y en el estado emocional de Juan, él se vio bastante afectado respecto a que se involucró su familia, estuvo ahí presente su familia. Se hablaba de una demanda que iba a interponer los hijos de Juan en contra de Lupillo. ¿Usted energéticamente los ve a ellos en tribunales? ¿Se ven ellos en documentos legales? ¿Qué ve usted, maestro, en la energía de Juan? Bueno, por ahí no me metí, la verdad, a ver cómo hacer una lectura a futuro, no. Más bien hice la lectura en tiempo de lo que me habías comentado del día de la conferencia de prensa. No me metí a escudriñar o a ver qué pistas encontraba yo a futuro. Soy sincero, no me puse a investigar eso. Maestro, y de respecto al perdón que le pide a su hermana Jenny Rivera, ahí se vio a un Juan Rivera bastante afectado, dolido. ¿Fueron sinceras esas lágrimas, ese perdón que Juan le pide a su hermana en la conferencia? Sí, sí. Definitivamente, o sea, Jenny tocó muchas fibras, hizo muchas cosas en todos los niveles, ¿no? Tanto familiares como en el público y en los seguidores, ¿no? Entonces, sí, tocó fibras bastante sensibles. Y yo sí creo que haya sido algo como real, no ha actuado ni algo falso, no lo creo así. Perfecto, maestro. Qué interesante todo lo que nos dice de Juan Rivera. Vamos a estar la próxima semana analizando qué se viene para esta familia, maestro. ¿Qué es lo que va a seguir con ellos? ¿Por qué parece que esto pica y se extiende? Pues porque viene el libro de Chiquis, Manuel, donde Chiquis habla de la familia. En ese libro dicen que Chiquis revela muchas cosas de la familia también. Pero, maestro, ¿a dónde le puede llamar nuestro público para una consulta, para que usted les lea su numerología, para que la gente se pueda contactar con usted más en privado? Claro que sí. Bueno, la forma de contactarme es a través del número de teléfono o WhatsApp 562-334-7435. Y bueno, pueden hacer consultas para... Están disponibles las consultas para cualquier parte del mundo. Más o menos, maestro, explíquenos un poquito qué es lo que espera una persona cuando le llaman a usted para una consulta. Bueno, hay varios servicios que se ofrecen. Uno de ellos es la numerología, que lo han visto en el programa, y la astrología china. Pues para ver cómo estás, dónde estás parado, hacia dónde vas de acuerdo a tu fecha de nacimiento, si estás en momentos propicios para actuar, para invertir, casarte, divorciarte, empezar algo nuevo en la vida o no. Y también están las lecturas psíquicas, o sea, a nivel energético, que es muy interesante porque se pueden ver diferentes cosas, ya sea cómo está el estado de salud de una persona, cuáles son sus sentimientos, etc. Perfecto. Ahí sí que ya escucharon. Llamen al maestro Chuy al 562-334-7435. Gracias. Y no se vayan, pueblo, sigan compartiendo este programa porque más adelante estaremos debatiendo punto por punto, detalle a detalle, el corrido que Lupillo Rivera le compone a sus hermanos. Lo lanzó hoy, Manuel. Y está causando polémica. Esto parece que no tiene fin porque le llama changos a sus hermanos. Ay, Dios mío. Pero no se muevan porque también aquí conocerán la mansión millonaria de Chiquis Rivera. Y más adelante también viene la hermana de Octavio Caña a revelarnos cosas más recientes que están pasando en el caso con el actor. Pero antes, pueblo. Vamos con la información de los Super Chat. Gente bonita, apóyennos con sus donaciones. Un saludo para nuestra gente de Facebook también que han estado apoyando con sus estrellas. Gracias, querido público de Facebook. Adelante, por favor. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa acá en El Precio de la Fama. Te invitamos a que nos mandes tu Super Chat en los que podrás destacar tus comentarios de los demás y así saludarte de forma más personalizada. Recordá que todas las recaudaciones que se nos hagan irán para una buena causa. Puedes donar desde tan solo un dólar y es muy fácil. Solamente da clic a este botón cuando te aparezca en la sección de los comentarios. Selecciona la cantidad que quieres donar y listo. Ya estará tu Super Chat para que todos puedan verlo. Y recordá que es una compra súper segura que además estarás apoyando a tu programa favorito El Precio de la Fama. Como ya saben, se transmite todos los días en punto de las 2 de la tarde, horario pacífico. Y como dice, bienvenidos a esta junta de hidratarios. Que suenen los tambores. ¡Vamos, querido pueblo! ¡Quinto conductor, apóyennos con su Super Chat!